Tomó el nombre de este señor. De ahí se viene la primera ovación del público presente porque salen a la cancha para jugar por Vinsports las selecciones de Brasil y Japón. Halitsovich por eso me parece que cayó como anillo al dedo en esta selección de Japón porque no tipo de Halitsovich. Kawashima va a ser el portero titular. Nagatomo, Makino, Yashida, Sakai, la línea de cuatro defensores. Hasebe, Yamaguchi y Deguchi, los tres mediocampistas. Osaku y Kubo serán los que trabajen por fuera. Alisson será el meta titular. Danilo, Jemmer, Santiago Silva y Marcelo, la línea de cuatro defensores. Mediocampo con Casemiro, Fernandinho, Giuliano. Los extremos, William, Ineymar y el único punta, Gabriel Jesús, el goleador del equipo de Adenor, Leonardo Bacchi, Chiche. Una convocatoria donde, como el Brasilegrado está en etapa de definición, salvo Casio, el tercer portero, no hay convocados del Brasilegrado. Quedaron afuera del banco de suplentes en la Copa del Mundo. Allá vamos, está en marcha el juego. Por Vince Porch, en Lille, Francia. Neymar busca la diagonal, Neymar le va a pegar, Neymar. El toque al medio puede ser el primero, el remate de Giuliano. Experientes jugadores de la selección brasileña. Fernandinho, Marcelo, Fernandinho. Atención, Gabriel Jesús está en el área. Se la sacaron justo a tiempo, eh. Va a ser tiro de esquina. Tocando, tocando, llegó para levantar el centro. Neymar, la pelota al área chica, con los puños. La va sacando Kawajima. ...de los días, ¿no? Mirá. Penal. Acaba de cobrar el penal para Brasil. Bienvenidos al nuevo fútbol del mundo, ¿no? Esto es así. Va a ser amonestado el futbolista japonés. Yoshida, el astro del Paris Saint-Germain. Frente a frente con Kawajima. Va Neymar. Neymar le pegó. ¡Gol! 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 De Brasil, Neymar. A los diez minutos de juego cae la apertura en Lille. Lo gana Brasil. William le queda para Giuliano. Suelta atrás, aparece Danilo. Y ahora, el remate de Casemiro. Tira un poquito. Danilo, mete el centro al área. Neymar. Gabriel Jesús, penal. Penal, pobre el árbitro. Penal, pobre el árbitro. Esta yo no la vi, Jaime. No sé vos qué decís en primera instancia. Te apuro antes del replay. Me dio la sensación de que sí existe el penal sobre un Gabriel Jesús que intenta controlar el balón y que viene el defensor por atrás y lo termina tocando. Aquí ahora Neymar. Nismo palo la cambia. Va Neymar. Le pegó Neymar. ¡El arquero! ¡El arquero Kaguayima! ¡El córner! Le cambió de palo Neymar. Adivinó la intención Kaguayima. Estiró de esquina. Kaguayima fue al lado, al mismo costado. Neymar con el centro. Neymar con el centro. Corta la defensa en el primer palo. Y ahora la dejaron corta a Marcelo. ¡Gol! 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 ¡Aso de Brasil! Marcelo, pedazo de gol. Agarró el rebote y le pegó al Real Madrid. La colgó del ángulo. Pasa a ganar Brasil 2 a 0. Abre la pelota por izquierda. Va controlando Neymar. Neymar arranca en carrera. ¡Ay, falta! Falta en el ataque, cobra el árbitro. Nia, dice. Neymar es tiro libre para Japón. Japón corre mucho detrás del balón. Y uno de los problemas que tienen los seleccionados japoneses, cuando la falta claramente era de Sakai, de Japón. Al ataque va Brasil. Pase largo. Atención, pelota habilitada. ¡Puede ser! Buscaba por arriba Neymar. Controló. Atento. Kawajima. Una buena. Maquino. Avanza en bloque Japón. El toque de Maquino. Gira bien Araguchi. Falta, falta, falta. Tiro libre para Japón. Chance de descontar. Por lo menos se ve algo del equipo azul ahora. Sí, y ha sido... Ya dio la orden el árbitro francés. Hay movimiento en la barrera. Yoshida que le pega. Colocar. Pego en el palo. Tremendo tiro de Yoshida. Salió desviada la pelota. Y el travesaño lo salva Brasil. Enorme ejecución. Por encima de la barrera no llegaba nunca Alisson. Pega en todo. Al ataque baja Japón por derecha. Atención que la piden por el medio. El centro al área. La saca Danilo como puede. Y ahora otro tiro no. Casimiro con William. Insiste Brasil por derecha. Vino para Danilo. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Apareció Gabriel Jesús en el segundo palo para sentenciar. Brasil llega al 3 a 0. Una jugada que tuvo de todo. De derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Y a la red. Gana Brasil. Brasil 3. Japón 0. Poesía pura. Porque la tocaron todas. Pero tiene oferta, ¿no? Por todos los costados. Va Neymar. Picando por el medio. Gabriel Jesús le ponía ese cruzado. Para la aparición de Giuliano. Controla bien Giuliano. Danilo con el centro. No llega el número 2. Y va la propuesta ofensiva de Brasil. De Japón, debo decir. A la Gucci que pica por derecha. Pelota al medio. No. Neymar. Gabriel Jesús. Neymar. Va a cambiar de ritmo. Gabriel Jesús para Neymar. ¿Habilitado? No, 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 no. No valía, ¿eh? No valía. Había posición adelantada. Tiro libre indirecto para el conjunto japonés. La ruptura por aceleración de Neymar. Y sí, estaba habilitado. Porque nada más disparejo de todos. Va y de Gucci. El centro al área. Atención. Golpe de cabeza de Fernandinho. Es el final del primer tiempo, dice Benoit Bastien. Ha terminado la primera parte en Lille. Victoria de Brasil. 3 a 0 frente a Japón. Un Brasil que con poco ha expuesto con autoridad. El equipo de Tite. 3 a 0 frente a Japón. Se anuncia una variante. Ha comenzado el segundo tiempo. Movió la selección japonesa. Recupera a Sebe. Buena pelota por derecha para Ide Gucci. Centro de Ide Gucci. Corta y midió. Y la perdió. Y el ataque se viene Japón con Kurata. Kurata va. Neymar va a marcar. Les pegó Kurata. Casio al córner. Neymar pedí perdón. Ahí está. El gesto de Neymar. Como diciendo Malchow. Y por lo menos fíjate cómo Neymar al perder el balón. Se leñó. Neymar se mete en campo japonés. Neymar acelera. Intenta escapar. Corre Neymar. Le cita. Entra al centro. El toque atrás. Le puede pegar a Sebe. El centro al segundo. Palo. Atención. Golpe de cabeza de Yoshida. Todo detenido por posición adelantada. En aquella segunda. Que va la ofensiva. Atención. Toca para Neymar. Acelera Neymar. La lleva Neymar. Se la saca ahí de Gucci. Cierre. Al ataque va Japón ahora. Atención con esto. Por el medio. La pide a Sebe. La pelota dentro del área. No hay nada. Dice el árbitro. Kurata que le pega. Y le pito simulación. Y le va a mostrar la tarjeta amarilla. Amonestado. Araguchi. Araguchi el número 8. Es el delantero. Ese. Busca la pelota Neymar. Ahí falta. El brasileño. Sobre Sakai. Se disculpa Neymar. Una jugada. Donde se vienen tomando los dos. Donde existe un contacto propio. El doble variante. Diego Sousa. Va a jugar como centro atacante. La presencia de Diego Sousa. Invita a un Neymar más en posición de Gabriel Jesús. La primera. Se viene el ataque Japón. Naga Tomo con el centro. Atención. Pelota al área. Al corte. Descontar Japón. Centro. Dide. Guchi. Atención. No sale Casio. Gol. 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 De Japón. Tomoaki Maquino. Aprovechó el quedo de la defensa de Brasil. No salió Casio. Y el zaguero la mandó adentro. Se pone en partido Japón. Lo gana Brasil. Ahora 3 a 1. El veteranísimo capitán. Fíjate. Lo leo. La pide Diego Sousa. Vino para Neymar. Recostado por la izquierda. Va a encarar Neymar. Sigue Neymar. Lo persiguen con falta. Infracción de Sakai. Que se tomó la revancha. Amonestado el número 19. Normalmente en Brasil. Dio la orden el árbitro francés. Neymar que le pega. Atención. Neymar. Desviado. El tiro del brasileño. Saque de meta. Prefirió potencia. Colocación. Se le va por encima de la barrera y del arco. El hombre que ha discutido tanto. Vuelve Fernandinho. Neymar. Levanta la pelota Neymar. Una, dos, tres veces. La pisa ahora falta. Bueno. Y de Guchi. Tiene tarjeta. Douglas Costa. Ahí está. Se va Neymar. Volvió al ataque. Inui. Ahí está el diez. Atención. La pelota dentro del área. Lecklen Sousa viene para Douglas Costa. El centro de Douglas Costa. La pelota del segundo palo. No, no pudo llegar Tyson. Por poco. Aparecía Giuliano también en el segundo palo. Al ataque va el conjunto japonés. La pelota en el área. Atención con esto. Gira con la pelota a Tsuchimoto. Ahí va a ir el envío. Inui al área. El golpe de cabeza. Gol. Gol. No vale. No vale. No vale. No vale. No vale. Poco en la mano. Atención Tyson. Prefiere compartir con Danilo. Danilo con el centro del segundo palo. Está. Se lo acaba de devorar a Alexandro. Una jugada muy bien pensada por los brasileños. Y Alexandro no pudo definir bien. Buena pelota de Sakai. Tocaron de primera Sakai al área. Atención. Buena jugada la brasileña. Se lo perdió. Una muy linda llegada. De primera el pase. Sakai en velocidad le gana a Alexandro. El área. Lo marca Endo. Le pegó. Señoras y señores. Ha terminado el partido. Victoria de Brasil. Japón 1. Brasil 3.